Vamos a ver primero los ingredientes. Vamos a utilizar 4 filetes miñón, 2 cucharadas de aceite, 200 gramos de portobelo fileteado, 1 cuarto de taza de vino tinto, 1 taza y media de crema, 1 cucharada de consomé, 1 cuarto de taza de ketchup canes, media cucharada de mostaza de yon y una cuchara de cebollín picado. Una receta muy fácil, muy amena, muy apta, muy nutritiva y una hora sí que un maridaje riquísimo. A mí me fascina carne con champiñón, se me hace así delicioso y portobelo, bueno, ni qué decir, ¿no? Es muy fácil de hacer. Aquí vamos primero a salpimentar un poco nuestros... Importante, que esté el sartén muy, muy caliente para sellar el agua del portobelo dentro del champiñón y que no se salga el agua. Lo que queremos más bien es como sellar en vez de sacar jugo. Entonces vamos a poner en nuestro sartén ya caliente portobelo a que se empiece a revenir y vamos a resalpimentar. Vamos también a sellar nuestros filetes miñón. Miñón en francés significa bonito. ¡Ay, qué tierno, ¿verdad? Y vamos a poner un poco de aceite en nuestros filetes, poquito. De hecho, mejor voy a usar un pincel para poner muy poquito aceite, no queremos pasarnos de aceite. Y vamos a ponerlos aquí a sellar en nuestra carrera. Bien caliente el sartén para que sellen bien nuestros filetes miñón. Y no se escape la sangre, porque justamente la sangre es la que le va a dar ese sabor perfecto al filete miñón. Vamos a sazonar del otro lado. Que quede bien sazonado, porque esto es lo que va a hacer que selle como se debe. Vamos a ver, aquí como van los portobelos. Ahí van, miren, van sellando poco a poco. Ahí se empieza a ver la coloración del portobelo. Entonces, eso es lo que queremos retener. Bueno, en lo que se sellan nuestros filetes, vamos a hacer nuestra salsa. Entonces, vamos a utilizar, vamos a mezclar en este bowl. Nuestra crema, le vamos a agregar el consomé en polvo. Vamos a agregarle también la mostaza dillón. Que se llama dillón, porque es la mostaza de la zona y ya tiene denominación de origen. Entonces, ya está controlado el asunto, ¿no? Vamos a ponerle también, ketchup canes. ¡Woohoo! Lo más divertido de toda la receta. Y a mí me gusta ketchup canes porque es 100% natural. Ok. Ketchup canes es 100% natural, ya que en canes cultivan sus propias semillas y cuidan la calidad de los tomates que usan. Además, no agregan ni conservadores ni espesantes. Y por otro lado, es la única marca de ketchup avalada por la Asociación Mexicana de Pediatría. Así es que ya lo saben, cuando compren ketchup, ¡compren Heinz! Vamos a voltear nuestros filetes con la ayuda de unas pinzas. Si se fijan, dejé que sellara hasta la mitad. Mira, aquí aviéntate el close. O mira, voy para allá. Tiene la mitad de la cocción de la carne. Y en cuanto está sellado a la mitad, se voltea el filete. Es bien importante saber cocer carne porque en algún punto de nuestra vida, si nos pasamos de cocción, queda como suela de zapato, ¿verdad? Y si está muy crudo, pues hay gente que no le gusta. El término es medio. Y medio quiere decir que a la mitad está crudo. Entonces, podemos medir la cocción viendo sobre los laterales de la carne, cómo va cociéndose la carne, ¿no? Ahora vamos a agregar primero el vino, salud, a verdad, a nuestro portobelo. Y ahora vamos a agregar la crema a que tome saborcito del portobelo. Y ahora el portobelo va a empezar a soltar su jugo. Y yo voy a agregarle un poquito más de mi ingrediente favorito. ¡Ketchup Gains! Además, no contiene conservadores. Nada de químicos, nada de sabores artificiales, colorantes artificiales, nada de eso. Está hecho con tomates, vinagre, que es lo que sirve como conservador, azúcar, agua y especias. ¡Que viva Ketchup! Además, tiene entre cuatro tipos de Ketchup Gains. La pueden encontrar orgánica, regular, spicy y reducida en azúcar. Entonces, vamos a mezclar bien nuestros portobelos y vamos a dejar que hierva un poquito la salsa. No hay que salpimentar porque ya echamos nuestros condimentos, que en este caso es la Ketchup Gains. Y también el consomé en polvo, ¿no? Ya está nuestra carne. Fíjense, por favor, al centro, ¿cómo está? Está roja. Sin embargo, los laterales ya están bien cocidos, entonces ya es hora de retirar la carne. ¡Oh! Listo, apago mi sartén. Mi salsa ya está borboteando. Entonces, ya tomó los sabores que necesito el portobelo. Ojo cuando cozan sus verduras, es importante que su cocción no pase de tiempo, porque entonces queman nutrientes. Los nutrientes se oxidan con el calor y es importante mantener todo lo que, entre más crujiente, vamos a sacar un portobelo para enseñarles la cocción de este portobelo. Si yo lo rompo, se rompe todavía. ¿Ok? Que no se hagan flexibles porque entonces pierden muchas de sus propiedades. Hay que tratar de conservarlos a medida de lo posible. Está bien que truenen los portobelos. Es mejor, entre más truenen, más nutritivos y más saludables. Entonces, de todas formas, el portobelo es un hongo muy aromático que va a tomar, luego, luego va a soltar sus sabores. Es un hongo muy, muy fuerte, muy sabroso, que ahonda ahora sí que en el paladar y no necesita mucha cocción. Y vamos a aprovechar entonces el portobelo que podemos dejarlo un poquito más crujiente y darle esa textura rica que queremos a la salsa. Y no esperar el champiñón más aguado, ¿no? Es el factor sorpresa. Y pues ahora solamente vamos a poner esto en un platito antes de que se nos siga cociendo nuestra carne. Vamos a tomar. La porción que necesitamos comer de proteína, en realidad, es del tamaño de la palma de tu mano. Ah, esto está padrísimo. Les voy a enseñar lo que yo tendría que comer. Esto es lo que yo tendría que comer de proteína. Es del tamaño de la palma de mi mano y del grosor también. ¿Qué tal? ¡Oh! Es muy poquito, yo lo sé. Pero bueno, finalmente, eso es lo único que nuestro cuerpo requiere de proteína. Y todo el exceso de proteína, desgraciadamente, ¿qué creen? Se hace cáncer. Entonces, nadie quiere cáncer, ¿verdad? Entonces, vamos a evitarnos esa pena. Y vamos a tomar la proteína que necesita nuestro cuerpo sin pasarnos de ahí. Porque el exceso de proteína se como que se conglomera en el cuerpo. Se empiezan a hacer. Pues ahora sí que vamos a ponerlo como colonias, ¿no? De exceso de proteína. Y ya está. Lo salpicamos con un poquito de cebollín. Y nos vamos a un corte. Y no se ve ya. Regresamos con más. Recuerda que el portobelo es económico y se obtiene fácilmente en el supermercado. Se ofrece fresco. Además, es fácil de preparar. Pero sobre todo, tiene un sabor delicioso. Y es un gran aliado en las dietas ricas en nutrientes. Bajas en calorías. Porque es muy llenador. Engen.